Aviso muy importante a todo el fandom de Alejo Higoa, esto es muy importante, ni siquiera es clickbait, es en serio Alejo Higoa ha sufrido un grave accidente ayer, tuvieron que hacerle una radiografía en la mano, en la mano derecha porque al parecer se le partió algo ahí dentro, no soy doctor pero van a ver ahora la foto, o sea de la radiografía de como se le ve ese hueso y literalmente se ve grave gente, se ve grave y es tanto que literalmente lo tuvieron que llevar en una ambulancia pero lo que si me gustó es que estaba Asper apoyándolo, o sea se veía el amor, el cariño, o sea literal gente posiblemente ya no vean tantos videos de Alejo Higoa y si ven algo nuevo seguramente es algún show o algún video que lo tenía en privado para subirlo otro día, pero no creo que después de esto que él dice aquí podrá hacer video que dice que le van a tener que hacer una cirugía y ponerle un metal con tornillos para que el hueso vuelva como a tener la forma que tenía antes en el brazo, o sea literal gente es algo bien grave, yo no pensaba que era tan grave cuando ya leí eso sobre lo de la cirugía y lo de que tendrán que ponerle ese coso de metal o sea cuando eso se lo tienen que poner una persona es porque en serio el hueso se ha salido muy feo del lugar donde tenía que estar y ahí se puede ver como a simple vista se ve que la mano está muy pero muy doblada, o sea literal yo pensaba que esto era un video ahí pueden ver a Asper apoyándolo, yo pensaba que esto era un video de 24 horas en un hospital o algo de lo que hace Alejo pero es en serio literalmente si está en el hospital y a mí me preocupa que la recuperación le sea muy dolorosa y le sea muy larga porque lo vamos a extrañar por mucho tiempo gente así que vamos a ir subiendo actualizaciones de cómo sigue Alejo Igoa, de cómo le está yendo ahí se le podía ver la cara de dolor, en serio que le está doliendo y se nota y bueno pues ahí adentro le estaban haciendo la radiografía, miren ahí cuando se lo estaban haciendo en el momento miren cómo pone la mano encima de eso, esto es una cosa como que se le pasa por encima para ver cómo está el hueso por dentro, o sea es un análisis completo de cómo le quedó la muñeca pero uff gente, el dolor que debe estar pasando, si a usted alguna vez se le ha partido algún hueso gente ustedes van a saber lo que duele esa cosa y ahí pueden ver cómo se lo estaban llevando y literalmente me dio mucha pena gente me dio mucha pena porque se le nota que le estaba doliendo pero le pusieron como una especie de madera para que no le doliera mucho más y bueno gente, espero que les haya gustado bueno no creo que esto les haya gustado pero espero que por lo menos estén atentos y yo como fandom me vi en la obligación de traerles esta noticia y les traeré más, dejen su like